¿Veis esto? ¿Lo veis, no? Como para no verlo. Como para no verlo. Muy buenas noches, gente de YouTube. Y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Lea, por si no me conocéis. Y voy a traer un no sé cuántas horas antes de un examen. La verdad no estoy para calcular ahora mismo. Tengo el examen mañana a las 4 de la tarde. Primer examen presencial desde la pandemia. Si Dios quiere y no lo suspendo, es mi último examen de este año. Es el examen de comunitaria. Y bueno, ni siento que voy mal, ni siento que voy bien. Me voy leyendo y relaciono muchas cosas con las prácticas en el ambulatorio. Otras muchas cosas es como por lógica. Y luego pues sí que hay cosas que no sabía o no se me habían quedado. Y les he tenido que machacar algo más. Entonces no sé. Tampoco quiero ir como súper confiada. Pero creo que si me veo muy apurada, con un poco de lógica lo voy a poder sacar. Lo he dicho. Lo he dicho. Habrá que intentarlo. De apuntes tengo este documento. Que me hice el PDF con todos los powers de la asignatura. Me quedó bastante guay. Y bueno, la verdad es que me queda nada y menos. Porque aún no me lo he mirado todo. Me queda un tema. Lo que he estado haciendo desde el lunes ha sido mirarme los apuntes desde el ordenador. Porque no lo tenía impreso. Creo que fue el martes que pedí para que me imprimieran esto de manera online. Era la primera vez que lo hacía. Luego os pondré un trozo de vídeo de cuando me llegó y lo abrí. Bueno, total, que me enrollo. Que empecé el lunes y me ponía por la mañana como un par de horas, tres horas a estudiar. Y por la tarde otro par de horas. Y lo que hacía era leerme en el ordenador un tema. Me subrayaba cuatro cosas clave. Y lo que hice era pasármelo a esta libreta que tenía por aquí, por casa. Y por temas me fui poniendo todo aquello que subrayaba que era clave del tema. Y bueno, esto es enfermedades cardiovasculares. Luego aquí tenemos diabetes. Enfermedades osteoarticulares. EPOC e inhaladores. Y ahí me he quedado. ¿Qué más me entra? Me entra violencia de género. ADDOM, que es atención domiciliaria en atención primaria. El tabaquismo. Demencias, maca y final de vida. Paciente crónico complejo. Cronicidad. Y bueno, pues eso. Llevo toda la semana. El único día que no me puse a estudiar fue el sábado. Porque, bueno, me fui a dormir el viernes por la noche súper tarde. Me levanté a las 10. Y el tiempo hizo así. Y me tuve que ir a trabajar. Y no salí de trabajo hasta las 12. En fin, que no pude, ¿vale? Y tampoco tenía ni la mente ni el cuerpo para ponerme a estudiar. Y no sé qué más decir, amigo. Ayer por la tarde, mientras trabajaba, me llegó este paquete. Y es la primera vez que pido impresión de apuntes de manera online. Y bueno, os lo quería enseñar a ver cómo me ha llegado. Y bueno, os digo el nombre de la página y eso. Por si queréis en un futuro pediros apuntes online. Esta página se hizo bastante popular. Bueno, al menos yo no sabía que existía antes. No sé desde cuándo existe, la verdad. Pero se hizo bastante popular durante la pandemia. Y bueno, no me alargo más y voy a abrirlo ya. Bueno, pedí para imprimir un documento de 81 hojas exactamente. A doble cara, en vertical y con encuadernado. El encuadernado me salió gratis. No sé si es porque era la primera vez que pedía o porque siempre es gratis. Yo imagino que era porque era la primera vez que pedía, la verdad. Y a color, que yo deseaba tener estos apuntes a color. Creo que son unos apuntes que en un futuro, si trabajo en un ambulatorio, me van a servir. Entonces los quería tener bien hechos. Y este es el documento. Está genial. Ahora viene, momento, dinero, ¿no? La copistería se llama copistería low cost. ¡Ah, mira! Pues sí que son gratis las encuadernaciones. Envío en 24-48 horas gratis. Esto es mentira. Igual era antes, pero ahora no. Bueno, os voy a contar a mí cómo me ha ido. El blanco y negro lo tienen a 0,02 céntimos. Y el color a 0,08. O sea, me parece una locura. Por lo tanto, el documento entero de 81 hojas a color me salía a 6 euros con poco. La encuadernación gratis. Que normalmente yo suelo pagar como 2 euros de encuadernación. Pero sí que es verdad que yo tuve que pagar 5 euros para que me llegaran 24-48 horas a casa. Y me llegó a las 47 horas. Yo ya estaba súper nerviosa. En plan, mira, como llegué a las 48, voy a llamar y que me devuelvan el dinero. Me voy a dejar de rollos, ¿no? Y me vais a ir estudiando. Unos segunditos. Ignorar esto, ¿vale? Está hecho un desastre. Vale, necbal. Son las mesuras paliativas. Que... He terminado el tema este de abdomen, que es el que me quedaba. Sigo con la sensación esta de... Vale, sí. Ok. Esto lo sé. Esto guay. Es interesante. No sé cómo lo van a preguntar. La verdad. Otra cosa respecto a este temario. Cómo me he organizado para estudiarlo. Lo que son enfermedades. Están al final... Empieza por atención familiar. Luego la violencia de género. Adicción al tabaquismo. Luego lo de paciente crónico. Que bueno, son cosas que están relacionadas con enfermedades, pero no es una enfermedad concreta como EPOC, por ejemplo. Enfermedades cardiovasculares o las osteoarticulares. Empecé precisamente por esas. Las vasculares y luego las osteoarticulares. Porque era como lo que veía más difícil. Entonces en vez de empezar por el principio, empecé por el final. Me hice todas las patologías hasta los inhaladores. Y para estos últimos dos días, pues me he dejado todo esto de aquí. Mañana voy a hacer lo mismo. Voy a empezar a repasar todo lo que son las patologías. Y terminaré por lo que he hecho hoy. Me voy a desmaquillar. A rezar para que esto se cambie un poquito mañana. Y a dormir. Adiós. Muy buenos días. Aquí estoy, en el mismo sitio que anoche. Estoy repasando para el examen de hoy por la tarde. Y bueno, lo que estoy haciendo es leerme el resumen que tengo en esta libreta. Y luego me leo el temario entero. Y poco más que contar. Tengo ganas ya de quitármelo de encima, la verdad. Justo cuando he empezado el otro tema de enfermedades cardiovasculares, he caído en que, bueno, yo a la universidad quiero ir con tiempo. Más que nada porque a mí estas cosas me dan mucho apuro. Prefiero llegar una hora antes. Porque nunca sabes cuando vas a pillar un accidente o cualquier mandada. Total, que los momentos antes de un examen que quieres buscar algo y no lo encuentras y vas con todas las prisas y estás echando el último repaso. Para que se me haga más sencillo, me quiero marcar en cada hoja donde empiezan los temas. Porque en este caso me empieza aquí, pero por ejemplo en el tema anterior, este mes, empieza aquí en el medio. Hay otras que empiezan por aquí. Entonces como que se me hace más complicado encontrar los temas. Sí lo encuentro porque tengo esto hecho un desastre. A ver si tengo unos marcadores. Estaba buscando en el lugar equivocado, boludo. No ha quedado estupendamente. Me da un poco de toque. Pero bueno, tampoco quiero perder el tiempo en esto. Seguimos repasando. Tremendo mood de estudiar, ¿eh? Que llevo. Las gafas y el moño con el pelo sucio. La camiseta vieja hecha polvo. Vamos a hacer un parón. Me gustaría poder hacer otro repaso así intensivo. Sobre todo tema de inhaladores. Que creo que hay alguna cosa ahí que se me queda colgada antes de ir a la universidad. A ver si me da tiempo. Antes lo he dicho. Ducha, comer, preparar las cosas. Y a ver cómo me quedo de tiempo. Ya tengo el filtro puesto. Ahora me voy a poner la musiquita. Ahí. Chill, desconexión. Súper necesario. Houston, tenemos un problema. No tengo toalla. Me va a tocar pasearme en pelotas por toda la casa con el balcón abierto de par en par. Mira, aquí hay una. Se me va a ver una teta en el blog. Ay, 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 ay. No, 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 no. No, 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 no. 12 preguntas las he respondido 100% segura, en plan, la leía y era como, vale, esta. Luego han habido otras tantas, vale, no, no sé el 100%, pero esta es la más segura, es la que más me suena o es la que tiene más lógica. Y luego han habido como, no sé, 5 o 6, que ya me la he jugado para intentar tirar a una nota más alta. Pero claro, me puede jugar en la contra y que la nota me vaya más abajo. He respondido 38 preguntas y las otras las he dejado en blanco. ¿Qué más contaros? Se me ha olvidado que estaba haciendo el vlog y me he ido a merendar con Guille para celebrar fin de exámenes, que en realidad es un examen. Y hemos ido a una crepería que hay cerca de casa, pero que nunca habíamos ido y la verdad es que está, bueno, bastante bien. Otra cosa que os quería comentar, que no tiene nada que ver, o sea, voy a cambiar de tema radicalmente. El viernes, después de salir a trabajar, bueno, al final me junté con unos amigos para ir a tomar un cubatilla, vale. Total, estábamos en una zona donde había muchos mosquitos y me empezaron a picar en todos los tobillos. Sobre todo en los tobillos, no sé si en los brazos también me noté alguna picadura, pero bueno, llevaba como una chaquetilla y no me picaron tanto. Pero en los tobillos... Pues hay una picadura que yo creo que a partir de mañana soy Spiderman, porque what the fuck, o sea, es que no sé qué me está pasando en esa pierna. Y ahora se me está pasando, o sea, yo creo que voy a mejor, pero me lo voy a ir controlando, no vaya a ser que se me necrose la piel o yo qué sé, macho, porque es que está... Es que mirad qué pasaba, yo no sé qué será eso, si un mosquito tigre o qué, un monstruo, loco, es un monstruo. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Porque no estoy estudiando yo, estudiar, es lo que estoy en... ¡Justice! Me voy a pedir un duro. Cojo al Guille de los hombros y le digo, pillo Guille, te lo pido como un amigo, por favor. Muy buenos días, mi gente. Como habéis podido ver, ha sido mañana de ruidos. Nos están poniendo el aire acondicionado, que lo tuvimos que quitar porque en teoría nos iban a hacer la fachada, al final han habido unos problemas, no nos la hacen hasta septiembre creo, así que volvemos a poner para no morir ahogados en pleno agosto. Mientras, me he puesto a recoger la habitación y algo que tenía ganas desde hace, no sé, cinco o seis días, básicamente desde que me tenía que poner a estudiar fuerte. Y me apetece hacer el cambio de armario, sobre todo porque es que me estoy quedando sin piezas de ropa, voy con las mismas cuatro camisetas todos los días, entonces, bueno, que ya toca. Pero antes, yo no solo hago cambio de armario, sino que hago limpieza de ropa, empiezo a donar mucha ropa o regalo mucha ropa a conocidos. Antes de hacer el cambio, lo que me voy a hacer es ordenar el colgador ese de ahí, que es el de mi hermana, principalmente, y el de detrás de la puerta, que es el mío. Y mientras yo hago todo eso, vosotros os vais a cargar porque soy un desastre. Así es como ha quedado mi rincón y así el de mi hermana. Y ahora, este desastre. Es que pinta así que mal todo. Chil, desconexión, súper necesario. Y nada. ¿Qué coño iba a decir? ¡Uh, nice!